Aquí las chisteras, bueno, bonito y barato. Vamos, ¿qué voy a contar de esta tienda? Es como familiar, súper barata, una tienda de confianza de toda la vida, tiene productos de todo tipo. Ay, sí, son muy majas, al final es que yo vengo aquí desde pequeña y entonces pues sí, los conozco de toda la vida al final. Cosas para comuniones, bautizos, bodas y todo tipo de productos, y ellos si no los tienen no los consiguen. Si este verano lo quieres pasar de primera, tienes que pasar primero, por regalo y complemento, la chistera. Más de 30 años aquí en Molina de Segura, esto es Orgullo Molinense, patrocinado por Fibramol. Ven a conocer la cantidad de artículos en tan poco espacio y recuerda, siempre comprando en el comercio local. Vamos. Pues aquí tenemos una clienta como Magdalena, que siempre le gusta venir a comprar aquí a la chistera. Sí, buenas. Buenas. Aquí me encanta venir porque tiene de todo, todo bueno y todo lo que me hace falta me lo llevo y no hay ningún problema. ¿Y de precios cómo anda la chistera? Pues muy bien. Hace magia. Hace magia. Hace magia. Es que hay que potenciar y querer venir a estos comercios todavía que nos queden en Molina, que están orgullosos de ellos. A Murcia, eso de ir a la condomina y todo eso, todo eso lo veo yo fatal. Yo prefiero las tiendas de Molina, las tiendas de mi pueblo. Eso es lo que me gusta a mí, comprar así. Aquí vamos a decir que aquí comprando en la chistera consigues ahorros y compras más barato que en cualquier sitio, ¿verdad? Sí, claro, aquí mucho ahorro. Un euro o dos te ahorras en los guantes o en el detergente, lo que sea, aquí mucho ahorro. Bueno, están viendo que hasta aquí se pueden llevar almohadas y además de las buenas, por lo que estamos viendo aquí. Y si no tienes el producto que necesitas, ellos te lo consiguen y te lo traen. Vamos, ¿qué voy a contar de esta tienda? Es como familiar, súper barata, una tienda de confianza de toda la vida, tiene productos de todo tipo. Lo que necesite y una maravilla, son un amor de personas. Es que aquí va conociendo a María, conociéndola a él, ¿no? Es que son increíbles. Sí, es que somos de toda la vida, nos conocemos. Es nuestra tienda de siempre. Bueno, pues hay que decirselo a mucha gente que nos ve. Venía a la chistera, a todos, que tienen cosas para comuniones, bautizos, bodas y todo tipo de productos. Y ella si no lo tiene, no lo consigue. ¿Y cómo va de...? Súper económico y de precio. Y una maravilla, es un amor de personas. ¿Y cómo se preparan para este verano? ¿Qué estás comprando? Pues estoy comprando una visera para llevármela a la playa. Para que el sol... ¿Protegiste el sol? Exactamente. Para no ponerme más morena en lo que estoy. Bueno, hay que decir que te gusta mucho venir aquí a la chistera. Sí, me gusta mucho. Al final me queda tan cerca de casa y me ayuda para todo. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo le recomendarías que vengan aquí a la chistera? Pues... Pues no sé, pero vamos, que siempre que puedan, que vengan. Que la mejor tienda y de todo. Y que puedes encontrar de todo al final. ¿Y calidad-precio o qué nos dices? Está bien, puedes encontrar cosas muy económicas y al final es que tienen demasiada calidad y te sirve para todo. ¡Qué alegría y qué orgullo! Más de 30 años, sí señor. ¿Son 30 o no son 30 años, María? 30 años. Hacemos 30 años ahora. 30 años. Y yo lo estaba diciendo cuando hemos entrado aquí al reportaje. Digo, pues se van a quedar gente alucinada. Digo, ¿cómo sois capaces de meter tantos artículos en tan poco espacio? Más que en ingeniería china. No, sí, desde luego. Yo pensaba que tenía bastante menos artículos, pero tengo más de 4.000 referencias. Pero hay que decir que son muchos los años que lleváis, la cantidad de gente que pasa por aquí diariamente, cada minuto. Y también, explicaros un poco qué puede encontrar aquí la gente para el que nunca haya venido a la chistera. Pues aquí puedo encontrar desde, ¿qué te diría yo? Desde un simple servilleta hasta, por ejemplo, detalles para boda, para comunión. De todo, desde un poco. Hasta incluso algo, hogar, lencería, de todo. Lo que digamos, un poquito de todo. ¿Qué podéis hacer, por ejemplo, en una comunión, en un bautizo, en una boda? ¿Qué hacéis por los clientes? Hacemos los regalicos, los regalos, los candidatos. Es muy extenso. Lo que haga falta, ¿no? Sí, todo lo que pedimos. ¿Y qué hacéis que la gente habla también de vosotros? Aparte del precio, tú me decís que tiene un precio extraordinario. O sea, que trabajéis con bajo margen para que a la gente le interese. Efectivamente. Nosotros trabajamos en un margen muy corto, pero nosotros somos de los que decimos que la venta está a la ganancia. Porque sería muy bonito vender caro y trabajar menos, pero nosotros trabajamos mucho más para darle más servicio, mejor precio y la máxima calidad que podamos dentro de los mejores precios. A veces nos dicen que a nivel personal cuida a la gente como un hijo. Es que tenemos muy buena clientela, gracias a Dios, es verdad. No me puedo quejar. Hay que agradecérselo, ¿no? Todo el año que está viendo. Tenemos una clientela muy buena, muy buena gente, es verdad. Ya son de confianza. Bueno, ¿y qué debemos dar también a la gente que nos está viendo? Bueno, ven por televisión, por redes sociales, que están contentos de veros. ¿Qué habéis preparado para este verano? Nada, para este verano hemos preparado por todo lo que son, digamos, artículos de playa, de piscina y todo lo que va a relacionar. Digamos, con lo que es el verano. Y cuando pase el verano, vendrá el invierno. Claro, esto es una cadena. Y siempre tendréis novedades, hay que decírselo, ¿no? Que vengas, que siempre tenéis novedades, que todos los días que vengan siempre alguno. Después del verano tenemos luego las flores para todos los santos, que eso también lo trabajo muchísimo. Vendemos muchas flores. Luego llega Navidad y así, una con otra, la hacemos. Bueno, pues ya lo están viendo, hay que venir, comprar en el comercio local y sobre todo en regalo y complemento en la chistera. Y como he dicho al principio, si queréis pasar un verano de primera, tenéis que venir a la chistera. Bien, pues yo se voy a pasar un verano de primera, así que me voy equipado de aquí, de la chistera. ¡Suscríbete!